Hora nona de hoy, sábado primero de julio, sábado de la duodecima semana del tiempo ordinario. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Oh Jesús, que en tu cruz has demostrado. Tu gran amor, tu gran misericordia. Y tu fuerza nos das para seguirte. Por el mismo camino hacia la gloria. Que fielmente cumplamos en tu iglesia. Nuestra parte en tu obra salvadora. Y, al llegar a la tarde de la vida. En gozo eterno el Padre nos acoja. Gracias, Padre, a ti porque nos llamas. A Jesús, que en su sangre nos redime. Y al Espíritu Santo, luz y guía. De este pueblo que al cielo se dirige. Amén. El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres. Cuando el Señor cambió la suerte de Sion. Nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas. La lengua de Cantares. Hasta los gentiles decían. El Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros. Y estamos alegres. Que el Señor cambie nuestra suerte. Como los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas. Cosechan entre Cantares. Al ir, iban llorando. Llevando la semilla. Al volver, vuelven cantando. Trayendo sus gavillas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres. El Señor nos construye la casa y nos guarda la ciudad. Si el Señor no construye la casa. En vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad. En vano vigilan los sentinelas. Es inútil que madruguéis. Que veléis hasta muy tarde. Los que coméis el pan de vuestros sudores. Dios lo da a sus amigos mientras duermen. La herencia que da el Señor son los hijos. Una recompensa es el fruto de las entrañas. Son saetas en mano de un guerrero. Los hijos de la juventud. Dichoso el hombre que llena. Con ella su aljaba. No quedará derrotado cuando litigue. Con su adversario en la plaza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. El Señor nos construye la casa y nos guarda la ciudad. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor. Y sigue sus caminos. Comerás el fruto de tu trabajo. Serás dichoso, te irá bien. Tu mujer, como una vid fecunda. En medio de tu casa. Tus hijos, como renuevos de olivo. Alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre. Que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén. Todos los días de tu vida. Que veas a los hijos de tus hijos. Paz a Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Aleluya. Dichoso el que teme al Señor. Todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, laudable. Todo lo que es virtud o mérito, tenedlo en cuenta, hermanos. Y el Dios de la paz estará con vosotros. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey. Bendeciré tu nombre por siempre jamás. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy, nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos, a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres, entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Escucha, Señor, nuestra oración y danos la abundancia de tu paz. Para que, por intercesión de la Santísima Virgen María, después de haberte servido durante toda nuestra vida, podamos presentarnos ante ti sin temor alguno. Por Cristo, nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Amén.